Como comenzamos yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría pues yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Fue en subito escadrofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar También maestría Pues yo Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí No toque pate Soledad No, no Audience